Gancho la fraternidad El año ya ni me acuerdo cuando niño se encontró en la barranca un entierro Corriendo avisó a su padre el comisario del pueblo La gente estaba feliz pues les cambiaría la vida Por los usos y costumbres era como se regían Toda la fraternidad lo festejaba aquel día Asunción Pérez salió para seguir la paranda Pero el diablo nunca duerme y no se le escapa nada Y a borracho presumió que mucho coro tenía Que equivocada se dio que eso le costó la vida Fue don Emeterio Garza y el Gargola su matón Por quedarse con el oro a la gente masacró Muchas vidas terminaron por causa de su ambición Leticia salió corriendo solo a tres niños salvo Y nuevamente rebeldes de la tierra Así pasaron los años Todo parecía olvidado Leticia con sus sobrinos Al ranchito regresaron Para vengar su familia A sicarios contrataron Con las barras de aquel oro Que no les habían robado Leticia muy desconfiada Compró un costa lleno de armas Porque sabía que Emeterio Intentaría asesinarla A sus sobrinos armó Para que la defendieran Otra vez en aquel rancho Empezó otra balacera Se escuchaban las patrullas Entre el ruido de las balas Cuando el gobierno llegó Cuando el gobierno llegó Emeterio se entregaba Leticia salió corriendo Y le descargó su arma Los policías la mataron Y ahí acabó su venganza Todo se quedó en silencio Aquel rancho ya no existe Los sobrinos se marcharon De ellos no se sabe nada Pero en el panteón del pueblo Hay tumbas muy bien cuidadas Y la tumba de Leticia Siempre tiene flores blancas Todos se quedaron en silencio Y la tumba de Leticia